Zahid Palau pasa rocha en navidad cuando su hermana le recuerda a Ampay frente a Alejandra Baigorria. Loreline Palau estaba participando de un curioso juego con sus hermanos Zahid y Austin, así como Alejandra Baigorria y Flavia Laos, y se fue con todo a lanzar chiquita a su hermano. Zahid Palau se encuentra en el Ojo de la Tormenta después de protagonizar Tremendo Ampay con una mujer que no era Alejandra. Y nadie se lo deja olvidar, ni siquiera su propia hermana, así quedó evidenciado durante las celebraciones de navidad. Loreline Palau estaba participando de un curioso juego con su familia en donde estaban sus hermanos Austin y Zahid, así como sus parejas Alejandra y Flavia, y se fue con todo a lanzarle chiquita frente a todos y sin roche directo a la yugular. Voy a describirlo positivo y negativamente. Positivamente ha sido el inversionista del año, lo hemos visto en todas, y también la A-K. Haciendo alusión a su último Ampay, técnicamente ahora, en las buenas y en las malas, este ha sido su año. Primera categoría en la que ha ganado es padre coraje, Zahid Palau, dijo su hermana Loreline. Con estas palabras, Loreline Palau le hizo pasar rochas a Zahid Palau al recortarle su Ampay frente a Alejandra, quien no se quedó callada y hasta echó porras. Bien Zahid, no te vayas a sentar, señaló Uy. Por su parte, la comentarista Kathy Sheen aplaude a la hermana de Zahid Palau, diciendo lo siguiente. Sinceridad ante todo, hasta la hermana de Zahid le lanza a su chiquita. La hermana lo dijo, que la aca, la acagao, técnicamente ahora. Y su hermana lo sabe, ¿en qué habrá metido la pata Zahid Palau? Y luego de los festejos de Navidad, Zahid y Alejandra se acaban de ir a unas grandiosas y merecidas vacaciones juntitos. Pero en fin, eso ya quedará entre ellos. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte. Sabemos que nos miras, así que por favor suscríbete, dale me gusta, leemos encantados tus comentarios y bye bye.